Hola amigos, la espera terminó, ya falta poquito, acomódense, compren el pochoclo, prepárense, que bueno, después de estas breves vacaciones forzadas de YouTube, estoy de vuelta para seguir hablando de todas estas cosas que no le interesan a nadie, pero a nosotros sí nos interesa bastante, así que vamos a seguir hablando de todo esto. Así que bueno, es un mensaje cortito, solamente para avisarles que estoy de vuelta, así que bueno, barbuco con papa frita, bueno, no voy a decir eso, como digo siempre, nos vemos en la próxima.